En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este martes regresaron a Lázaro Cárdenas, Michoacán, los 148 elementos de la Policía Municipal que fueron trasladados a Morelia para su capacitación y acreditación del examen de control y confianza. ¿71 ya aprobaron todos los lineamientos? Bueno, regresaron un total de 148 elementos, de los cuales 71 están aprobados y hoy se iban a reunir con el presidente municipal para determinar qué es lo que correspondía hacer enseguida. En entrevista al subsecretario de Gobernación de Michoacán, Fernando Cano Ochoa, dijo que a pesar del regreso de los elementos policíacos, la seguridad del puerto sigue en manos de la Federación, quien tomó el control desde el pasado 3 de octubre. Aún sigue el Ejército haciéndose cargo de la seguridad del puerto. Tradicionalmente la Marina hace patrullajes también en el puerto, el Ejército también los hace. Y bueno, ahora con la Policía Militar ahí en el puerto, pues de igual manera el Ejército sigue manteniendo presencia. ¿No hay un plazo para que repete la Policía? No hay término. Señaló que existe coordinación entre los tres niveles de gobierno sobre la seguridad del puerto, pero será el alcalde de Lázaro Cárdenas quien defina el destino de estos 148 elementos. El ayuntamiento debe definir qué va a hacer con ellos, a quiénes va a recontratar, a quiénes va a liquidar, a quiénes va a asignarles otras tareas, en fin, es el ayuntamiento el que determina qué hacer con ellos. De los 198 elementos policíacos que formaban el Cuerpo de Seguridad Pública de Lázaro Cárdenas, solo 150 decidieron tomar el curso, dos de ellos desertaron días después, y de los 148 restantes, 77 aún no han recibido el resultado de su examen de control y confianza. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.